Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás La sumerjo en un lamento, haciéndola salir Son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya, besan y se posarán entre nosotros dos Y si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo introducir, en cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte, también tenía yo Mil cosas que contarte, di frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quintas bastaba respirar, solo respirar muy lento No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo